Buenos días mis hermanos, que gusto, placer, siempre será un placer grande estar con usted compartiendo algo de la Palabra de Dios. Estamos en la serie Semillas de Vida para el Diario Vivir. Mi amado hermano, el tema de hoy tiene que ver con la armadura de Dios. La más grande fortaleza que Dios nos da para caminar en la vida diaria es su armadura. Ya vamos a ver un poquito de eso. Con esa armadura que Dios nos da, nada ni nadie, mi amado hermano, podrá interponerse en nuestro viaje hacia la meta, hacia la presencia con nuestro Padre Celestial. Entonces, queremos llegar a la presencia de nuestro Señor Jesús, salvos y sin contaminación. Queremos llegar, no hay otra manera como llegar ante el Señor Jesús, sino a través de su salvación y sin contaminación. Entonces, la armadura de Dios, como hemos venido hablando en esta serie, llena de paz nuestro corazón. Nos da una tranquilidad. Imagínese, usted tiene que enfrentarse con algo o con alguien, pero usted tiene un escudo protector. Y eso le da mayor seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ese escudo, mi amado hermano, nos permite vivir en una justicia. En una justicia, en una justicia, no nos da las herramientas necesarias para poder soportar el día malo, esos días difíciles. Para eso es la armadura, ¿no? Entonces, también, ¿no? La armadura de Dios nos permite, ¿no? Estar listos, dispuestos, ¿no? Y nos permite defendernos también, cuando compartimos la palabra de Dios. Porque pueden venir ataques. No estoy diciendo ataques físicos, pero sí, puede venir una pregunta capciosa, alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros debemos estar listos para defender la sana doctrina, para compartir el Evangelio. Entonces, vestidos de esta armadura, tenemos una oportunidad, un privilegio grande, ¿no? Y estamos más seguros en nuestra salvación. Ahora, mi amado hermano, dice la palabra, que su santa palabra, la Biblia, ¿no? Dice que es la espada de dos filos. Y eso tenemos que, tomados, cogidos de su palabra, cogidos de la Biblia en nuestro brazo, tenemos que salir, ir, a visitar, a compartir, a anunciar por todo lado la palabra de Dios. Porque usted y yo podemos hablar mil cosas, mil palabras, y solo una palabra sacada de la Biblia es suficiente para que el Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón de esa persona y puede entender que el Espíritu Santo, que necesita arrepentirse, y mi amado hermano, le hace una invitación. Ven, Señor Jesús, a mi corazón, hazme una nueva persona, una persona totalmente diferente. Por eso, mi querido hermano, este es el momento para agradecerle a Dios por toda la armadura que le ha dado, para cubrir su cabeza, para cubrir toda la parte del frente, para cubrir sus piernas, para cubrir todo. Gracias por la armadura que nos permite estar firmes ante las acechanzas, ante las amenazas del enemigo. Siempre está buscando a quien devorar, dice. Pero si estamos protegidos, mi amado hermano, podemos seguir adelante en nuestra misión, en nuestro objetivo, que es servirle con excelencia, servirle con excelencia al Señor. Pero necesitamos estar llenos de su paz, tranquilos, porque su armadura nos protege, la armadura nos protege. En Isaías 59, del versículo 17 al 19, dice. Y temerán desde el occidente, en nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Mi amado hermano, estar cubiertos de la armadura de Dios es hermoso. Y si usted quiere saber más de la armadura, le invito a leer en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 17, usted puede tener una claridad de lo que es la armadura de Dios. Bendiciones, mis amados.